Los Estados Huarico y Apure se enorgullecen en presentar la cuarta edición del Festival Internacional Llanos Pampas y Sabanas, del 8 al 11 de septiembre, con invitados de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Uruguay y Venezuela. Gala inaugural lunes 8 de septiembre, Plaza Bolívar de San Juan de los Morros, 5 de la tarde. Gracias por ver el video.